¿Qué tal cómo está? Es un gusto saludarlo nuevamente en este espacio de análisis Catalejo, que es una coproducción del Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCS de la Universidad de Guadalajara. Como usted sabe, Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos, con la perspectiva y el análisis de especialistas y académicos del CUCS. En esta ocasión hablaremos sobre el amor. ¿Cuántos tipos de amor existen y será un análisis? Nuestros invitados harán este análisis desde la filosofía, desde la antigüedad hasta la actualidad. Y bueno, para ello hemos invitado al maestro José Alejandro Fuerte. Él es jefe del Departamento de Filosofía del CUCS. Maestro, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Buenas noches. El doctor Pietro Montanari. Él es profesor investigador del Departamento de Filosofía del CUCS. Doctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Y la doctora Seida Isabel Rodríguez Morales. Ella es profesora investigadora del Departamento de Estudios de la Comunicación Social del CUCS. Y también ella es investigadora en temas que tienen que ver con el amor a la sexualidad. Infinidad de publicaciones tiene la doctora. Aquí le damos la bienvenida. Doctora, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Antonio. Un gusto. Muchas gracias. Y bueno, el amor es este sentimiento que en ocasiones indomable, que siempre ha sido víctima de distintas clasificaciones. De hecho, los griegos identificaron siete tipos de amor. El doctor Pietro Montanari hablará claramente de todos estos tipos de amor, doctor. Y bueno, desde el que se siente el amor por uno mismo hasta el sentimiento desenfrenado por un amante. Esto es lo que mencionaban los antiguos griegos. Pero Rofri Jeffrey Estenberg, quien dedica su carrera profesional al estudio y ya en la actualidad y análisis de la inteligencia y el amor, asegura que la intimidad, la pasión y el compromiso se erigen en los tres componentes que debidamente conjugados dan precisamente estos siete tipos de amor que ya en la antigüedad identificaron los griegos. Maestro Alejandro Fuerte, ¿cómo consideraban el amor los antiguos filósofos? No solamente los griegos, pero los filósofos en general. Bien, yo mi primer punto de referencia sería Empédocles, porque este filósofo consideró que el amor y el odio eran como principio del movimiento en los seres. O sea, en los seres naturales. Aristóteles, esa interpretación de Empédocles le consideraba como causa eficiente, es decir, principio del movimiento. Entonces la realidad para Empédocles obedece a esta unión de los seres por el amor y a la desunión por el odio. Entonces Freud, en su esquema del psicoanálisis, nos hace ver que desde Empédocles él retoma estos dos principios, eros y tánatos, como dos pulsiones básicas del ser humano. Una, el amor, como constructora, podríamos decirlo así, de la cultura, pero la otra, tánatos, como destructora de la cultura. Entonces Freud considera que ambos impulsos están en el hombre y podríamos decir que el equilibrio es simple y sencillamente que el ser humano pueda regirse tanto por el principio de realidad como por el principio del placer, equilibrarlos. O sea, es decir, que no se desborde, en este caso, por las pasiones, que no se desborde por tánatos, por la destrucción, que es lo que nos conduce a las guerras, por ejemplo. Entonces ya desde los griegos, o sea, ahí sería la raíz. Freud, ya más contemporáneo en el malestar en la cultura, no se explica. O sea, por qué, por ejemplo, se dio la Primera Guerra Mundial. Él se trataba de explicar esos acontecimientos y entonces simplemente recurrió a Empédocles. Ahora bien, entre los griegos también está Platón. Y así, aunque sea de manera muy general, podríamos distinguir un amor en el mundo sensible, que sería el amor, por ejemplo, a una persona, pero también un amor inteligible. Es decir, un amor, por ejemplo, hacia la belleza, un amor estético, un amor, digamos, que tenga que ver más con contemplación, más que con posesión. Entonces, ya desde la antigüedad, los griegos, de alguna manera, nos pusieron como ciertos elementos para ir comprendiendo este fenómeno, que en términos muy generales, pues es necesario para cualquier ser humano. Todos los seres humanos, en general, necesitamos amor. Y no es solamente el, en este caso, el recibir, sino sobre todo el saber dar el amor. Muy bien. Muchas gracias, maestro. Y bueno, en la realidad es difícil concluir que este sentimiento tan complejo pueda ser, pues, clasificado de forma tan estricta. Pero también sería un error quitarles esta veracidad a las variantes que ya identificaron los antiguos griegos, estos siete tipos de amor. Bueno, doctor Pietro Montanari, ¿qué nos comentas al respecto sobre qué tipos de amor había desde la antigüedad? A ver si logramos abarcar algunos de los siete, no todos los siete. Pero el primero que mencionabas me hizo pensar a un pasaje de las leyes de Platón, donde se habla del excesivo amor de sí, de uno mismo. Es fodra geautofilia, la llama. Excesiva propensión de uno mismo a defenderse. Es como una especie de espíritu de autoconservación que te induce prácticamente a darte siempre la razón, a defenderte siempre de los ataques como si tú tuvieras siempre la razón. Entonces, una sorta de narcisismo, de egocentrismo, ¿no? Que es natural, dice el ateniense, que es el personaje de la ley, es innato en nosotros. Pero puede llegar a producir algunos problemas, a causar algunos problemas. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, saben, por Platón nosotros tenemos unas creencias que no son verdaderas, son falsas. Entonces, tienen que ser refutadas mediante procedimientos eléctricos que de refutación, ¿no? Y entonces, cuando uno tiene este sentimiento de autodefensa, estas creencias, por así decir, son más difíciles de purificar, purgar. El término griego que usa Platón es catarsis, básicamente, ¿no? La confutación, la refutación es una especie de purificación, por así decir. Y purificación en el sentido médico. Se trata de quitar, de remover algo, algo que no está bien, para hacer de manera tal que el organismo luego funcione otra vez bien. Y entonces, este excesivo amor de uno mismo puede complicar las cosas, porque pone un poco más de obstáculos en el camino de esta remoción de la falsa creencia o de un error. Entonces, esto es algo que puede ser de interés. Y luego, el otro de los siete que mencionabas... Te voy a interrumpir porque en este uno te referías a lo que los griegos llamaron como pilautia o filautia, concretamente, que es como el amor propio, ¿no? Un amor que es absolutamente imprescindible, dicen los griegos, para poder tener acceso a los otros tipos de amor que hay, ¿no? Sí, sí, es normal y es legítimo. Pero un efecto colateral no deseado es esto, que a lo mejor cuando tienes que cambiar ideas sobre algo, esto nos cuesta trabajo porque nos aferramos a nuestras creencias como si fueran algo que... Si me lo quitas, me quitas algo que me pertenece profundamente, ¿no? Entonces, no quiero. Y esta es la típica resistencia que encuentra muchas veces Sócrates en sus conversaciones con sus interlocutores o adversarios dialécticos, ¿no? Que ellos se ponen en la defensiva, entonces todo se hace más complicado. Y puesto que en Platón esta es la primera fase en un proceso de conversión en general de la psique, del alma-mente, ¿no? Entonces, esto es algo bastante importante. Si no se realiza esta refutación previa, esta purificación previa, el individuo no puede progresar en el camino del conocimiento, del perfeccionamiento moral, de la virtud, etcétera. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Permítanos, vamos a hacer una pausa breve. Regresamos después de esta pausa con la doctora Seida Rodríguez. Ya volvemos. Bueno, continuamos en Catalejo, coproducción de Canal 44 y el Cush. Bueno, Pilautia es eso que los griegos identificaron como amor propio y dicen precisamente, decían los griegos, que si uno mismo no se tiene el más mínimo cariño, pues no tendríamos la capacidad para amar a otras personas. Doctor, doctora Seida Rodríguez, ¿cómo ha cambiado la concepción del amor? No sé si ha cambiado o es básicamente lo mismo con distintas vertientes, distintas variantes, pero en esencia sería lo mismo el amor que identificaron los griegos al amor que se vive en la actualidad. Esa es una pregunta incontestable. Es decir, no se puede dar una respuesta sobre dos mil años de evolución del pensamiento. Filosófico, para responder eso, la verdad. Hay toda una larga lista de autores que fueron abonando cada uno en su momento hacia la teorización del amor, desde la filosofía, desde la sociología, desde la literatura y desde el arte mismo, que fueron como complejizando cada vez estos tipos. Lo que sí te podría decir es que los griegos lo que tenían era un panorama mucho más amplio de las formas amorosas que lo que tenemos ahora. En esas siete formas de amor que por ahí iniciaste comentando, está por ejemplo el amor a Dios como algo fundamental en la vida, como una suerte de energía que se retroalimenta. Digamos, amar a Dios era al mismo tiempo como amar al propio ser humano, como una energía que iba y viene. Pero también para ellos era muy importante el amor a los otros, el amor a la comunidad a la que se pertenece. Y el amor de pareja podía tener sus variantes. Era también un amor intelectualizado entre hombres, por ejemplo, del que da cuenta Foucault ampliamente en sus textos, y que no era un amor sexualizado, sino un amor intelectualizado, porque solo los hombres entre ellos podían hablar de cosas importantes. Sin embargo, también era reconocido el amor entre hombres y mujeres, pero en un terreno mucho más pragmático y mucho más, digamos, vamos a tener hijos, vamos a organizar la casa. Era una cosa mucho más así como terrenal. En fin, eso solo por decir algunos de los tipos. En la actualidad creo que hay una sobre atención en lo que es el amor de pareja. Poco hablamos de lo que es el amor a Dios, fuera del ámbito religioso, estrictamente, y en una sociedad cada vez más secularizada, digamos que eso no es pan de todos los días, ¿no? Y poco, mucho menos hablamos del amor, digamos, comunitario, ¿no? De la solidaridad, de la cohesión social que preocupaba Durkheim, por ejemplo, o del amor al otro, la conmiseración, la piedad, el ser generosos. Creo que más bien la cultura popular, que es la que vemos todo el tiempo en la vida cotidiana, las películas, las series de televisión, ¿no? La literatura, la literatura popular, la psicología, la autoayuda ahora, ¿no? Está centradísima en el amor de las parejas. Sí. Y entendido en un amor de las parejas, digamos, donde aún el amor romántico tiene como una versión correcta de las cosas. Y entonces las cosas, el terreno, digamos, empobrece mucho. Porque de esas posibilidades como muy amplias de pensar el amor, se va como empobreciendo y centrándonos en una como tipo, nada más, y que además tiene sus deberes ser, ¿no? Y que esos deberes ser, como hemos platicado en otros programas contigo, están en total estallamiento y crisis. Entonces, bueno, al menos eso de inicio te lo podría comentar. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Bueno, pero ciertamente la filautia, el amor propio, debería ser, decían los griegos, el principal interés de todo humano. Es el que permite, pues, que podamos amar a las demás personas. El otro amor que identificaron los griegos, precisamente, que es totalmente distinto, es, se encontraría en el ludus, que viene a ser el amor puramente sexual. Así lo identificaron ellos. Maestro Alejandro Fuerte. Bueno, a mí me gustaría como de lo que ha dicho la doctora. No, yo estoy comentando, pero usted puede abrirnos el panorama con distintas versiones de amor de distintos filósofos. Sí, yo ahí me iría primero con Spinoza. Spinoza es un filósofo moderno, siglo XVII, y él hablaba de Dios. Él consideraba que la realidad era una y que Dios era la substancia que identificaba con toda la naturaleza. Y entonces Spinoza postulaba un amor a la naturaleza. O sea, ahí me salgo un poquito del amor, por ejemplo, al prójimo nada más, o el amor a mí mismo. No, es un amor a toda la naturaleza. O sea, es un amor intuitivo, en este caso, hacia Dios, dirigido hacia Dios. Entonces, para Spinoza, ese tipo de intuición, de vivencia, de amor hacia Dios, era lo que permitía que el hombre pudiera tener una autoestima, o sea, un equilibrio de sí mismo. Y en ese sentido, poderse vincular, digámoslo así, de manera sana con los otros. Entonces, yo diría que, con base a lo que se ha dicho, pues sí, el amor a sí mismo es importante. Actualmente le podríamos denominar autoestima. Sí. O sea, sería básico la autoestima. Y como diría Nietzsche, en Así habló Zaratustra, dice Nietzsche que el mal amor hacia su propia persona convierte su soledad en una prisión. O sea, si tú no estás bien contigo mismo, difícilmente... No puedes soportar la soledad. Exactamente. Y difícilmente vas a poder, digámoslo así, tener apertura hacia el otro, a un auténtico diálogo con el otro. Muy bien. Muchas gracias, maestro Alejandro Fuerte. Bueno, doctor Pietro Motanare, pilauta, amor propio, y ludus, el amor puramente sexual, decían los griegos. Entonces, empezamos con esto. Las cosas que decía la doctora, sí, los griegos tienen muchas reflexiones que van por todo lado acerca de Eros o de Afrodites, o de la filía, como la queremos llamar. Y cada uno tiene sus propios aspectos. El amor entre amigos, por ejemplo, eso es fundamental en el mundo griego, la filía. Este aspecto de Eros que mencionan, el aspecto más destructor y irracional, también tiene mucha importancia en Sófocles, en Antígonas, por ejemplo, hay este aspecto también en Eurípides, en el Hipólito. Y en general, este aspecto de la irracionalidad del amor, del amor como una potencia tremenda, que a lo mejor puede, para usar un término freudiano, puede recordar, es familiar, pero al mismo tiempo es extraño. Un Heimlich, diría Freud. Algo en el cual, por un lado, lo vemos y pensamos que lo reconocemos, pero luego nos damos cuenta que algo es como un poder, una potencia rara, escondida en nuestra psique. Hay este aspecto. Y una poeta, un poeta, un poeta mujer, por ejemplo, habla del amor como enfermedad, como una locura. Y sus poesías son muy interesantes, porque describen casi como si fuera un doctor los síntomas, la sintomatología de la pasión amorosa. No sé cuánto haya de auténtico, en el sentido, puede ser también un código, algo que un cierto público masculino y femenino se espera de escuchar de esta poetisa. Pero también hay elementos de gran desoriginalidad, como esta descripción de los síntomas, los tremores, el sudor. Hay este fragmento de una poesía muy interesante, donde ella ve y contempla a una muchacha, de la cual evidentemente está enamorada. Y esta muchacha, en un dado momento, sonríe a un hombre que está hablando con ella. Y cuando ella la ve sorreír, como que toda una serie de síntomas increíbles que registra con una precisión muy exacta. No es el amor romántico. No, no, no. Es algo registrado, por así decir, en sus sintomatologías exactas. Sudores, tremores, la lengua que se traba, los zumbidos en los oídos. Y luego otro aspecto muy interesante de Zafo, para hacer unos ejemplos. Es un poema que es una oración, una invocación más bien a la diosa Afroditas, que tiene una confianza Zafo con esta diosa, que es increíble, como si fueran amigas, básicamente, la edad del tú, casi. Y le dice otra vez, ven, por favor, conmigo y sálvame. Estoy sufriendo muchísimo. Y, evidentemente, ama a una muchacha y quiere, de alguna manera, ser correspondida. Y, entonces, es hermoso, porque llega a Afroditas con un corteo de pájaros. Una cosa muy bonita. Y le dice, no te preocupes, como ya hice otra vez, yo haré que esta persona que ahora te rechaza al revés ruegue por ti. Porque hay esta cosa muy interesante que quien ama, de alguna manera, tiene que ser correspondido. El otro, si no lo hace, va en contra de algún tipo de justicia cósmica. Este es un tema que recurre a lo largo de toda la historia del pensamiento amoroso, hasta Dante y muchísimos otros. Y sería interesante desarrollarlo más, este tema. ¿Quién ama tiene que ser correspondido? La no correspondencia, la no reciprocidad, es como una especie de infracción de la justicia. Muchas gracias, doctor. Vamos a hacer una pausa breve. Regresamos. Esto es Catalejo, comprobación de Canal 44 del Cush. Ya volvemos. Bueno, gracias por seguir con nosotros en Catalejo. El tema es cuántos tipos de amor existe en un análisis desde la filosofía hasta los tiempos actuales. Bueno, doctora Seida Rodríguez, con base a lo que mencionaba el doctor Pietro Montanari, entonces desde la antigüedad ha existido esa idea de que quien ama debe ser correspondido por la otra persona y si la otra persona no le corresponde entonces recibirá el castigo, karma o no sé cómo se mencione. Y usted quería comentar para encadenar este tema o seguir con algo de Ovidio. Algo de Ovidio. Ovidio es un filósofo totalmente transgresor. Es un filósofo que se adelantó a su tiempo algunos miles de años. Ovidio escribió hace más de dos mil años Artes de Amar y Remedios de Amor, que son dos textos que aún si tú vas a una librería Gombil, Sanborns, Gandhi, lo encuentras ahí. O sea, es un libro, un clásico total y que sigue diciéndonos cosas muy relevantes y muy pertinentes ahora. Y él se considera con su obra el fundador de lo que se llama algunos autores llaman la tradición realista sobre el amor en oposición a la tradición idealista que agruparía, digamos, a Platón, San Agustín, etc. Todos los que tienen que vincular esto amoroso con Dios. Ovidio se olvida de Dios y dice, a ver, el tema del amor es una arte que debemos de aprender y cultivar y desplegar y hay que, digamos, enseñar a hacerlo. Quienes sabemos, tenemos que enseñar a los otros cómo. Y quiénes, hombres como mujeres. Él tiene una posición totalmente, digamos, igualitaria, genéricamente hablando. Y en su libro hay consejos para los hombres y consejos para las mujeres. Lo segundo importante que dice es que el amor se realiza en el terreno de la sexualidad. No es un amor idealizado, como decía, ni espiritual, ni así, sino que es un amor que encuentra su máxima expresión en la fusión, digamos, homosexual, en el placer carnal y plenamente correspondido, volviendo a ese tema. Y entonces es un texto que explica desde cómo deben arreglarse los hombres, cómo deben tratar a las mujeres, cómo no apresurarse en el acto sexual pensando solo en lograr el orgasmo, el placer ellos, sino esperarlas a ellas, que solemos tardarnos un poco más, en cómo deben mantener su cuerpo deseable, limpio, ta, ta, ta. Y a las mujeres también les da las lecciones que corresponden. Entonces es un texto realmente moderno, digamos, pero escrito en ese momento. Y en ese momento los textos fueron considerados herejes. A pesar de que fueron prohibidos, circularon como siempre, como siempre en todas las épocas, de una manera oculta. Y él de hecho se tuvo que ir a otra ciudad, fue desterrado, digamos. Y luego el segundo texto que hablo, el de Remedios de Amor, lo hace para decir cómo curarnos cuando no somos correspondidos. ¿Qué hay que hacer para recuperar esa autoestima? ¿Qué hay que hacer para recuperar esa calma? Y volver a levantarnos después de una situación de extremo dolor. Entonces creo que eso que ahora se traduce en tantos textos que tenemos, ahora con la autoayuda, que se ha vuelto esta psicología vulgarizada y que nos da consejos a todos de qué tenemos que hacer. Pues hace dos mil años también existían. Y lo más interesante es que es visto y colocado como un terreno de aprendizaje, como un terreno de un saber que hay que transmitir, que hay que aprender. Eso me parece que es fundamental y muy moderno. Ahora, ¿qué nos puede comentar por la idea de que la persona que amaba debería ser correspondida? Pero usted señalaba ahorita en el corte algo que me parece interesante. Cuando uno ama a alguien, y pensamos que debemos ser correspondidos y no somos correspondidos, quienes estamos mal somos los que amamos, ¿no? Pues mira, hubo otras épocas donde el amar sin esperar nada cambió. Era un valor. Era un valor. Era decir, tú entregas todo y sacrificas y todo. Y en algún momento, sobre todo una enseñanza hacia las mujeres, en algún momento todo ese esfuerzo, esa paciencia, esa dedicación, se verá recompensada. Y podías pasar la vida entera esperando eso. Ahora, eso está, digamos, quedando atrás afortunadamente y digamos que esta psicología mucho más práctica nos diría, ¿pero qué haces allí? Es decir, ¿para qué sigues perdiendo el tiempo allí? Hombres, mujeres, de cualquier orientación sexoafectiva, hay que ser felices. Digamos, hay un ideal por encima de este sufrimiento y entonces no vale nada o es un valor ya caduco pensar que el sacrificio y la dedicación no correspondida valen algo, sino más bien busca tu propia felicidad. Y si eso implica que abandones eso y voltees hacia otro lado y aprendas a olvidar, digamos, y a reconstruirte, eso es mejor. Digamos que es una mala gestión de las emociones. Exacto. Y ahora gestionar las emociones es algo que viene mucho. No ser dominado por ellas sino gestionarlas. Así es. Bueno, otro tipo de amor, maestro Alejandro Fuertes, el pragma griego, es ese tipo de amor que conforman el tiempo y la confianza, la aceptación de las diferencias y por tanto la multiplicación de las afinidades. Otro tipo que fue identificado por los griegos, pero pues usted trae otras ideas también. No, yo pienso que esto que acaba de mencionar es importante, se puede ligar con lo que se decía. Por ejemplo, el arte de amar de Eric Fromm. Sí. El arte de amar. O sea, Eric Fromm señala que por lo regular se piensa que el amor no es un arte, que es más bien como un sentimiento y que eso viene de manera espontánea. Pero nos dice que como arte necesita dedicación, necesita paciencia, necesita atención y todo eso lo podemos aplicar al ámbito de las relaciones afectivas, ya sean una amistad, ya sea una pareja. O sea, siempre va a requerir ese cultivo, ese tiempo, esa dedicación al otro. Entonces, si no somos correspondidos, hablando un poquito a lo que usted preguntaba, pues ahí sí tendríamos que reflexionar, pensar, reconsiderar por qué no. Y yo diría en todo caso simple y sencillamente dirigir nuestra atención hacia algo más. nosotros siempre tenemos como opciones y hay maneras, digámoslo así, de salir de situaciones de desamor. Yo creo que todos hemos vivido alguna situación de desamor, de ruptura afectiva. Sin embargo, hay caminos. Uno de ellos simple y sencillamente puede ser la amistad, apoyarse en los amigos y gradualmente enfocarse a buscar a personas afines, en términos mentales, en términos sexuales. Y de alguna manera la propia vida nos va liberando de esas emociones que en su momento fueron negativas. Muy bien. Muchas gracias. Maestro, doctor Pietro Montanari. Sí, yo también me gusta muchísimo esta arte de Ovidio. Más que las cosas que recordaba la doctora, pero yo pensando en este texto me sorprende muchísimo el aspecto muy más allá del bien y del mal. Es de verdad, no sé cuánto en serio tengamos que tomarlo como un manual técnico, ¿no? Pero es como si fuera una especie de príncipe de Maquiavelo, pero orientado en dirección de las conquistas, entonces con un cierto cinismo, si quieres, un cierto complacimiento también en este cinismo. No, lo que quería es esta cuestión de la correspondencia, del amor. Era algo que tenía que ver con el pensamiento griego y medieval, neoplatónico o cristiano. Entonces, a lo mejor ahí las justificaciones que se dan de esto hay un poco que explicarla y hay un pasaje que me acuerdo de un comentario de Marsilio Ficino al banquete de Platón, al simposio de Platón y hay una parte donde él dice justifica esta necesidad de ver casi jurídico de la correspondencia en el hecho que cuando tú amas a alguien de alguna manera tú te enajenas a ti mismo, estás afuera de ti mismo, entonces tú ya no estás en ti, estás en el otro constantemente con el pensamiento y la acción, entonces tú eres muerto dice en este sentido y necesitas que alguien te resucite y entonces el hecho que el otro que tú ahora estás en ella porque esta es la mujer ángel la mujer que salva la mujer muchas veces del estilo novo por ejemplo si tú estás en el otro pero el otro no te corresponde tú estás destinado a no revivir nunca más entonces es necesario una segunda por así decir renacimiento que consiste en el hecho que el otro te corresponde y entonces tú de alguna manera reconoces otra vez a ti mismo pero en el pensamiento del otro si el otro no hace esto entonces tú estás destinado a ser sin casa para la eternidad y esta era una de las de las justificaciones y tenía un valor religioso él dice es un triple es un acto que merece tres veces la muerte el hecho que no te correspondan como sacrilegio como robo y como homicidio entonces era algo bastante pesado bastante drástico bastante drástico luego había otras que son más platónicas están en platón justificaciones y típicamente esta es la idea del espejo es decir cuando tú amas lo que tú amas de la otra persona es una sustancia común que ustedes tienen una cualidad común un dios dice platón entonces ustedes se aman y no pueden hacer otra cosa que amarse porque ven esta esencia común y esta esencia común los conecta esta es la teoría del espejo por así decir la teoría de espejo gracias doctor vamos a hacer una nueva pausa regresamos esto es Catalejo con producción de canal 44 y el CUC ya volvemos bueno continuamos en Catalejo bueno muy interesante lo que comentaba el doctor Pietro Montanari porque resulta entonces que si uno ama y no es correspondido una, dos y hasta tres veces pues está destinado a vagar digo yo en el limbo del amor en el limbo amoroso bueno muy interesante todo esto pero ya en la actualidad Rofler Jeffrey Stenberg que dedica su carrera profesional estudio de análisis de la inteligencia y el amor pues él señala que la intimidad la pasión y el compromiso son los tres componentes básicos del amor y de ahí su teoría triangular del amor doctora Seida Rodríguez que nos comenta para conectar esto junto con la teoría de Stenberg este psicólogo norteamericano formuló esta teoría del triángulo del amor conectando tres dimensiones fundamentales que desde su punto de vista en cualquier sociedad y en cualquier época histórica estarían presentes una es la intimidad como tú dijiste hace un momento otra es la pasión y otra es la decisión y compromiso que vincula en una sola y digamos al contrario de lo que se piensa en el sentido común cuando hablamos del término intimidad en el sentido común asociamos intimidad con sexualidad asociamos que si alguien tuvo relaciones íntimas con alguien es que tuvo sexo con ese alguien pero no en su teoría intimidad tiene que ver con otro conjunto de cosas ¿cuáles cosas? la comunicación entre las personas la empatía emocional entre ellas la comprensión mutua el conocimiento profundo de uno y del otro mutuo el cuidado que se prodigan uno al otro y ese conjunto de cosas no se logran de un momento a otro sino que son a largo plazo y como diría él de lento cocimiento ese es el primer elemento el segundo que es el de la pasión si hace alusión a lo sexual y no solamente a lo sexual hace referencia a esta atracción imperiosa con una energía muy intensa en que no solamente la atracción sexual ocurre sino también la atracción intelectual es decir hay personas de las que nos enamoramos que no solamente es este deseo de estar con el otro sino también de conocernos con el otro de compartir pensamientos con el otro porque su energía su intelecto etcétera nos excita y ahí sí que el término excitación cubre todos esos aspectos y el tercero que es la decisión compromiso es lo que tiene que ver con decidir amar a alguien es decir como a esta persona voy a quererla voy a amarla y que en el largo plazo se traduce en el compromiso que le va a dar la estabilidad entonces su teoría va a generar siete tipos de amor al igual que los griegos donde depende cuál es el elemento que el elemento que pesa más el que tiene mayor relevancia o el más presente es el que va a darle como la identidad a cada uno de esos tipos de amor de eso sí que luego hablamos pero el tema de la intimidad que me hizo recordar la anterior intervención de Pietro que es que la intimidad es eso que nos parece siempre bueno o maravilloso es decir conectarnos con alguien empáticamente profundamente comunicarnos y lograr conocernos muy profundamente es algo que digamos se logra con pocas relaciones en la vida y es algo que es maravilloso no nos sentimos solos en ese sentido nunca pero ese proceso tiene una situación paradójica porque implica también la autorrevelación la mutua autorrevelación y que se refiere Stenberg con eso a que uno se vuelve vulnerable ante el otro porque todos nuestros defectos acaban siendo de dominio del otro no nada más nuestras cualidades y lo que mejor digamos portamos sino también todos nuestros defectos y entonces el otro tiene un conocimiento privilegiado que le hace ser la persona con más posibilidades de hacernos daño porque sabe exactamente cuáles son nuestras debilidades nuestras fragilidades y nuestros lados flacos por decirlo de alguna manera entonces la intimidad es una situación como decía paradójica porque la queremos obtener trabajamos muchísimo para tenerla pero al mismo tiempo nos vuelve frágiles y vulnerables ante el otro y podemos ser presas fáciles de su desprecio y no se puede llegar a un grado de intimidad en que no no seamos tan vulnerables que ocultemos esas debilidades que tenemos para que luego no seamos precisamente presa de la otra persona no se puede no menciona eso Steinberg que sea un proceso tan manipulable dice que el conocimiento y esta comprensión y este cuidado y esta larga comunicación va produciendo lo otro también y entonces pues hay ese como doble filo como que nos fortalece funcionamos como uno en función del otro retroalimentándonos pero al mismo tiempo nos volvemos completamente frágiles y vulnerables ante ese otro bueno gracias doctora otro tipo de amor que identificaron los griegos es lo que denominaron el agapa o el amor incondicional que de hecho lo curioso aquí es que cuando hablamos del agapa es pues con una comida fraternal y eso entonces maestro Alejandro Fuerte que nos comenta bueno yo quisiera dar continuidad un poquito a lo que estaba diciendo la doctora Seida y se puede ligar con lo que está diciendo bueno yo diría que tocó un punto que me parece importante de la fragilidad digámoslo así la fragilidad dado que el otro te conoce también que conoce tus debilidades es cuando se da esa digámoslo así como compenetración de uno con otro y no en términos sexuales o sea la sexualidad es como otro rubro por decirlo así sino en función de el conocimiento en función de la comprensión se podría ver el amor como un constructo de vida que a lo largo de los años se va forjando pero yo diría que ahí realmente si amas al otro el otro no es vulnerable porque está el respeto o sea el respeto al otro implica que aun cuando veas sus debilidades en todo caso le haces ver o sea donde está fallando por decirlo de algún modo y que no necesariamente es contigo el asunto simplemente hacerle ver y que comprenda que puede crecer en relación a cuestiones de su carácter por ejemplo entonces yo diría si realmente amas al otro y lo conoces a profundidad no lo vas a dañar no te vas a aprovechar de esas debilidades que el otro tenga entonces yo diría eso es realmente el amor lo otro no sería amor o sea lo otro sería una manipulación un querer controlar al otro sería Ovidio el arzamatoria entonces bueno eso sería lo que quería comentar lo que decía la doctora Seida y ahora si se me puede otra vez repetir la pregunta pues básicamente lo del agape que estaba el amor así que identificaron los griegos el agape como el amor incondicional cuando hablamos del agape ahora lo relacionamos con por ejemplo comidas fraternales bueno el aspecto incondicional yo lo que podría hablar o sea un amor incondicional yo pienso que es simplemente puede darse en una etapa de juventud o sea de que incondicionalmente amas al otro también posteriormente ya con la madurez puede ser relativamente incondicional pero ya a estas alturas de la vida digamos las personas no somos tan incondicionales o sea simplemente negocias por decirlo de alguna manera con el otro llegas a acuerdos y yo diría bueno simple y sencillamente que la clave es el respeto o sea el respeto al otro si bueno ya perdimos el respeto ya se perdió todo exactamente gracias maestro Alejandro Fuerte otro amor que identificaron los griegos el doctor Pietro Montanari el Eros que representaba para los griegos ese amor romántico exacerbado que tanto y que también escribieron pues los literatos del siglo XIX por ejemplo si no este Eros creo que ya lo comentamos este aspecto no muy romántico por la verdad muy desgarrador muy algo espantoso como de un verdadero muy idealizado al revés como algo que yace en el en el en el inconsciente no pero más que esto porque yo no creo el amor incondicionado esto a un griego no le suena mucho más bien es algo que empieza con el mensaje con el evangelio esto esto es una grandísima transformación que habría que profundizar mucho de la cual habría que hablar mucho más bien una cosa muy interesante creo que sea la noción griega de filia de la amistad en el sentido más estricto porque hay por ejemplo hay un un libro bastante reciente de un buenísimo estudioso que se llama David Constant se llama en el órbita del amor en el órbito of love y allá él leyendo Aristóteles varios pasajes sobre todo de la ética nicómaco y leyendo también a Cicerón como hablan de la amistad dice que en el caso de la amistad habría un un sentimiento entonces no es eros es filia filia esto se llama amiquitia y habría un sentimiento compartido que va más allá de la experiencia individual algo que no está encerrado en nuestro cerebro o nuestra mente sino una especie de conexión sería un sentimiento de la interacción que se verifica cuando dos personas se quieren recíprocamente y sienten efectivamente que se quieren recíprocamente y construyen su relación de manera activa sobre este sentimiento lo alimentan constantemente esto sería entonces algo que él que Constance lee con referencia a las teorías contemporáneas de la distribución distribuida entonces quiere decir que se trata exactamente de un sentimiento de la interacción de algo que no podemos concebir a la manera cartesiana como algo que está en el yo pienso sino necesitamos salir de este paradigma y verlo como una construcción de la interacción un sentimiento de más de una persona y que a lo mejor puede verificarse y algún scholar recientemente ha tratado de hacerlo con por ejemplo no sé la colaboración entre un equipo de un barco en ciertos momentos no sé hay algunos experimentos en este sentido pero esta creo que sea a revés una cosa muy interesante también por sus implicaciones políticas que para los griegos eran muy importantes gracias doctor vamos a hacer una pausa breve regresamos ya a la parte final de Catalejo volvemos estamos ya en la parte final de Catalejo gracias por seguir con nosotros bueno otra civilización antigua la Inca no se tomó tantas molestias como los griegos para pues tratar de clasificar las maneras de amar prefirió magnificar este sentimiento que nos ocupa del que estamos hablando en la emisión de hoy en una única cualidad que debía regir cada uno de nuestros actos el Munay se llama el Munay Inca que integra el amor a uno mismo al prójimo al entorno un concepto que conforma gran parte de la cosmovisión andina y que apela a la raíz del verdadero amor más que al tipo de relación amorosa así aseguraban que amar debe ser vivir evolucionar liberarse integrar perdonar intensificar e iluminar eso decían los incas doctora Seida Rodríguez suena muy bien suena muy bien bonito super bien así es si me gusta no bueno yo creo que seguimos aprendiendo de los griegos todo el tiempo creo que que aquí compañeros filósofos que son expertos en los griegos por eso se apasionan de ellos porque siguen iluminando muchísimas de las cuestiones que nos preocupan ahora y que desde la sociología acompañamos con teorías digamos como mucho más operativas empíricamente es decir nos gusta teorizar sobre el amor viendo como conceptos que nos permitan analizar las relaciones amorosas empíricamente entonces decía Alejandro hace un rato es que cuando ya no hay respeto se pierde el amor y cuando alguien le hace daño al otro eso ya no es amor pero fíjate que en la práctica los principales violencias y agresiones y dolores los infringimos entre los que amamos a quienes amamos y entonces esa es como la parte de contraste que es como poco filosófica y mucho más concreta y decimos esa vulnerabilidad y esa fragilidad produce cosas produce la posibilidad de verdad de agredir y de violentar y de poner en crisis relaciones que pudieron ser muy lindas en un inicio y que luego son son verdaderos infiernos y no hay que ver más que el entorno terrible en el que se encuentran ahora las violencias por ejemplo hacia las mujeres para ver un caso en el que esto es evidente la mayoría de feminicidios los cometen las parejas sentimentales por dar solo ese ejemplo pero creo que igual las teorías nos permiten pensar sobre la realidad y la teoría de Stenberg por ejemplo que es una digamos bastante conocida que es la de la teoría triangular del amor lo que nos permite es como decir a ver esto se llama así esto así esto asado como esta parte que es compleja y caótica la podríamos como ver con un poco más claridad y creo que ese es el sentido de las teorías pero solo usándolas como herramientas creo que ninguna relación se ajusta de una manera exacta a ninguna teoría sino que cuando hacemos investigación sobre estas cosas son herramientas para decir bueno para dónde está jalando tal situación etcétera son la relación amorosa que establecemos siendo jóvenes se parece a la que después establecemos siendo adultos o personas mayores etcétera en distintas relaciones hacemos lo mismo o en una misma relación de largo plazo es la misma siempre y claro que las respuestas son múltiples interesantísimas porque hay muchísima diversidad muchísima heterogeneidad variaciones y entonces es apasionante esto porque en realidad tenemos una enorme capacidad de aprendizaje claro en combinación aprendizaje personal en combinación con el contexto en el que estamos situados y donde hay imaginarios muy poderosos que nos inspiran que nos nutren sobre qué esperar como esta hora esta idea sobre que debemos gestionar nuestras emociones eso no se decía dos generaciones atrás se dice ahora y lo leemos en cualquier revista de consultorio médico debes gestionar tus emociones no debes de entregarte así nada más no es eso es ahora el mundo en el que estamos y bueno es un terreno realmente muy interesante de indagación y de experimentación para todos muchas gracias doctora maestro Alejandro Fuerte sus conclusiones sobre el tema muy bien muchas gracias bueno yo diría simplemente que el amor es una construcción cada persona a lo largo de su vida va aprendiendo de distintas experiencias con distintas personas yo discrepo un poquito de que el amor implique agresión puede ser el caso que en algunos así sea pero yo no lo generalizo o sea pienso que si hay casos de amor donde la intimidad implica el respeto que esa es la base entonces pienso que por ahí cuando se da la agresión ahí simple y sencillamente tiene que ponerse un límite separarse no hay por qué resistir no hay por qué estar bajo esa situación de agresión bajo ninguna manera entonces sería un punto clave o sea el respeto en el amor y finalmente yo sí diría que el amor no se queda en el ámbito sensible que la mayoría de las personas consideramos que el amor tiene que ser hacia una persona que tiene que ser este amor sensual yo pienso que no o sea con base en la propia experiencia o sea el amor puede ser en un ámbito más inteligible en un ámbito más estético en un ámbito por ejemplo del arte puedes sentir amor a la belleza puedes contemplar la belleza e incluso aunque no está de moda como dijo Seida hace unos minutos se puede dar el amor a Dios aunque no crea en la iglesia aunque no crea en la institucionalidad pero yo puedo sentir ese amor y no porque no esté de moda lo voy a dejar de sentir muy bien gracias maestro doctor Pietro Montanari sus conclusiones yo creo en realidad que la filosofía tenga respuestas muy concretas para estas cosas en particular sobre la gestión de las emociones los filósofos desde Platón hasta toda tradición medieval fue exactamente de esto que se trató en general se conocía como la idea en griego sonaba como eros orzos el amor recto bien dirigido en latín luego era el amor ordinatus ordenado opuesto al eros tiranos al eros tiránico que a revés produce también violencias a veces pasiones desgarradoras otras veces violencias y entonces la idea era exactamente esta de hacerlo ordenado de ordenar las emociones y el paradigma dominante era de la racionalidad que manda a las otras partes del alma entonces y también desde un punto de vista de creencia que como dice Alejandro no es necesariamente no tiene que ser necesariamente confesional pero la idea era que de alguna manera si en todas tus pasiones tú pones este tercer elemento que es la referencia a Dios entonces esto es un factor de ordenación de ordenamiento muy poderoso y esto fue la respuesta por muchísimos siglos y siglos y una cosa una ultimísima cosa que pero es importante mencionarla y que a lo mejor no hemos mencionado era la función política política que daban los antiguos griegos también a este eros que ha muchísimas caras y la función política era exactamente un argumento que tenía que ver con la pederastía no era propiamente homosexualidad era pederastía una relación de tipo asimétrico con un erómenos con un amado y un amante que tiene una dimensión más activa un erastés que de alguna manera tiene que enseñarle algo las implicaciones son también sexuales pero hay un un etos que se hace 15 segundos que se abre el camino en este sentido y la idea era justamente de defender la pederastía por ejemplo en este personaje Pausania en el simposio de Platón para conservar la libertad la eleucería la libertad de los griegos esta era la conexión muchas gracias les agradezco que hayan estado con nosotros desde esta emisión de Catalejo doctora Seida Rodríguez Morales muchas gracias un gusto estar aquí maestro Alejandro Fuerte muchas gracias doctor Tistro Montaná muchas gracias por estar con nosotros gracias a ustedes nos vemos y escuchamos en la siguiente emisión de Catalejo gracias de Catalejo